El amor contigo es difícil, es casi posible, tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amaras, que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que mereces por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!